Gracias, diputada presidenta. El libro de marca del FIAD 2017. Me parece que es un descaro absoluto que la publicidad del FIAD se convierta en publicidad de la campaña política del PAC. No hay discusión. Los colores son obvios. Las expresiones tipográficas son característicamente del PAC y de la campaña. Y antes de equivocarme, vi los demás hacia atrás. Porque en tentación y en pecado podemos caer todos. Y no hay antecedentes como este. Y por si fuera poco, el viceministro de Cultura se emberrincha en casa presidencial, agrede e irrespeta a un periodista porque le cuestiona que usen los recursos públicos para hacer campaña. Ese es el cambio que le falta a Costa Rica. O sea, aviados estamos si la corrupción ahora se disfraza de campaña político-electoral con los colores que le convienen a un partido, a un gobierno y a un FIAD que fue un fracaso absoluto con vergüenza para todo el pueblo costarricense. Y dice, quiero ver el libro de marca, quiero ver qué nos dicen colores, quiero ver qué nos dicen tipografía, quiero ver cuánto costó, quiero ver quién da la cara por este nuevo acto de abuso gubernamental del PAC. Al diputado Correia se le puede perdonar sus reacciones. Cuando hay que defender lo indefendible, hay que acudir a lo inexistente. Diputado Correia, pequeño detalle. El asfalto de las calles de este país no es ni verde ni blanco, y es el fondo. Por lo tanto, la mezcolanza que hace usted solo puede estar en su retina. En relación a los billetes, don Franklin, perdone, las monedas, los billetes, son determinación del Banco Central, cuya autonomía es absoluta. Y además, tienen características técnicas que usted ignora, porque tiene que reaccionar de primera mano, que le dan seguridad, progresividad, en cuanto a la figura, en cuanto a sus contenidos. Con ese criterio suyo, aquí habría que abolir los colores. Lo de hoy no es eso, don Franklin. Lo de hoy es la desvergüenza del Partido Acción Ciudadana, que viola todas sus normas, usa la plata del pueblo para hacer campaña política en el frío de un FIA que aniquilaron, del que desaparecieron ochocientos millones de colores, y que ahora están maquillando con buena idea, excluyendo a todos los libreros, usando los colores oficiales de su partido, los que juraron no usar en campaña política, y agrediendo a la prensa nacional, que osa, se atreve a cuestionar a un funcionario público, porque llegan con los broches del PAC, digo, del FIA, a casa presidencial, haciendo ostentación evidente. Don Franklin, el frío no está en las cobijas, el frío está en la falta de moral del PAC. Continúan el uso de la...